En este video vamos a comenzar a trabajar, a estudiar los tejidos vegetales. Es decir, ya dejamos las características de las células en forma individual y comenzamos a caracterizar a un conjunto de células, es decir, a un tejido. Un conjunto de células forman un tejido. Los tejidos vegetales los podemos dividir en tejidos meristemáticos que corresponden a meristemas apicales, meristemas intercalares y meristemas laterales y tejidos adultos. Entre ellos vamos a estudiar epidermis, parénquima, colénquima, esclerénquima, silema y floema. Comenzamos entonces con el estudio de los tejidos meristemáticos. Cuando hablamos en histología vegetal de tejidos meristemáticos debemos tener en claro que en las yemas terminales y en las yemas laterales de una planta se encuentran ápices terminales y laterales. Es decir, si estoy hablando desde el punto de vista de la morfología externa hablo de yemas terminales y laterales y de ápices terminales y laterales como sinónimos. Mientras que cuando hablo desde el punto de vista de la histología comienzo entonces a hablar de meristemas. Si hacemos una descripción desde lo externo hacia lo interno decimos entonces que las yemas terminales y laterales se encuentran conformadas por un tejido que se denomina meristema. Esos, ese tejido meristemático, esos meristemas forman lo que se denominan los ápices terminales y laterales. Podemos recordar cuando en el estudio de semilla en toda la parte que corresponde a morfología externa que hemos ubicado, por ejemplo, en una semilla de poroto donde se encontraba el ápice caulinar donde se encontraba el ápice radical. Esto en el caso de una dicotiledonia como así también en una semilla de maíz ubicábamos donde se encontraba el ápice caulinar donde se encontraba el ápice radical. También en plántulas situamos en los esquemas que se realizaron en los trabajos prácticos donde estaba la yema terminal es decir, el ápice caulinar donde estaban las yemas laterales es decir, ápice caulinar como así también el lugar donde se encontraban en las puntas de las raíces los ápices radicales. También en el caso de monocotiledonias donde se encontraban las yemas terminal o ápice caulinar en el caso de una plántula que estaba al ras del suelo y el ápice radical en la punta de las raíces desarrolladas. Lo mismo para el caso de las gimnospermas donde situábamos en una plántula de gimnosperma el ápice radical en la punta de las raíces y la yema terminal o ápice caulinar en la punta del brote. ¿Qué es un meristema? Un meristema viene la palabra meristema viene de la palabra meristo que significa divisible es decir, los meristemas son tejidos embrionarios que están presentes en determinadas zonas del cuerpo vegetal adulto. ¿Dónde se encuentran en el cuerpo vegetal entonces? Veamos este esquema que es un esquema que nos va a acompañar durante todo el estudio de cada uno de los tejidos que se encuentran en el cuerpo de la planta. en este caso hemos marcado los meristemas apicales en rojo en este caso el meristema apical caulinar y en este caso el meristema apical radical que es uno de los tipos de meristemas que se encuentran en las plantas adultas. y también en las plántulas. Otro tipo es el meristema intercalar el meristema intercalar se encuentra en la base de de las hojas también vamos a ver más adelante en el caso de las gramíneas pueden estar en la base del entrenudo. y por último los meristemas laterales que se encuentran en la zona de los costados del cuerpo de la planta. ¿Qué conceptos debemos tener en cuenta con respecto a los meristemas? debemos tener claro que todos los tejidos adultos que van a formar el cuerpo de la planta tienen su origen a partir de un meristema. A medida que el embrión se va transformando a partir de la germinación de la semilla y va desarrollándose primero en una planta luego en una planta juvenil y posteriormente en una planta adulta se van produciendo divisiones celulares que tienen como consecuencia el agregado de nuevas células en determinadas partes de la planta. ¿Cuáles son esas partes? En los extremos de las ramas en el extremo del eje principal de la planta y en el extremo de las raíces es decir va permitiendo el crecimiento en longitud tanto de la parte aérea como de la parte radical. Los meristemas van a producir ese crecimiento o esa formación de los tejidos adultos mediante la división mitótica. Por lo tanto el crecimiento de la parte caulinar y de la parte radical va a ser el resultado de la actividad de división meristemática que ocurre durante toda la vida de la planta. Quiero recordarles acá que si bien la planta puede seguir agregando células puede seguir creciendo solamente lo va a hacer en las zonas meristemáticas que como dije anteriormente están ubicadas en los extremos de ramas de eje principal de raíces y luego vamos a ver otro tipo de meristemas que les permiten el crecimiento en ancho en algunos grupos de plantas. La diferenciación de las células meristemáticas ocurre en distintos tejidos del cuerpo de la planta es decir las células meristemáticas van a ir diferenciándose con cambios graduales que son morfológicos ya que van a ir cambiando esas células meristemáticas su forma y fisiológicos ¿para qué? para adquirir las características más o menos especializadas dependiendo del tejido que vayan a formar es decir una célula meristemática por ejemplo se va a dividir y va a formar parte de una célula epidérmica se va a diferenciar como una célula epidérmica por lo tanto tiene que tomar todas las características propias de una célula epidérmica y por supuesto lo vamos a ver más adelante y así con cada tejido dependiendo del tejido que vaya a formar esa célula meristemática es como se va a especializar y cuáles son las características citológicas que va a ir adquiriendo las características citológicas propias de una célula meristemática son aquí tenemos un esquema que hemos venido presentando de cómo es una célula meristemática ya la habíamos presentado en el video de citología y la habíamos comparado con una célula adulta en este caso lo vamos a ver en exclusividad a esta célula meristemática con su característica citológica y vamos a decir que es una célula que está indiferenciada relativamente indiferenciada es rica en protoplasma es una célula que en la observación microscópica la podemos ver con un contenido denso dentro de sus paredes la forma puede ser isodiamétrica como es en este caso o pueden ser más alargadas más abusadas que las vamos a ver más adelante en ese caso se denominan fusiformes la pared es primaria ya la vimos como ejemplo cuando tratamos a los plasmodesmos en conexiones intercelulares vimos como ejemplo una célula meristemática justamente porque al tener pared primaria tiene como conexión intercelular plasmodesmos estas células tienen la capacidad de multiplicarse y de crecer activamente carecen de reservas son almidón y cristales y los plastidios están en forma de proplastidio es decir escasamente diferenciados a la vez presentan vacuolas muy pequeñas ¿cómo vamos a clasificar a los meristemas según la posición que tienen en el cuerpo de la planta? bueno de alguna manera estos meristemas ya fueron presentados en diapositivas anteriores nuevamente vamos a trabajar con este esquema y vamos a decir entonces que aquellos que están remarcados con el círculo rojo son los meristemas apicales como su nombre lo indica se encuentran en las puntas del cuerpo de la planta los apicales caulinares se encuentran en los ápices caulinares en la punta del eje central del eje principal de la planta como así también en la punta de las ramas y los ápices radicales se encuentran en los extremos de las raíces también en este caso el esquema no tiene ramificaciones pero si hubiera ramificaciones en las yemas laterales de esa ramificación también tendríamos ápices caulinares los meristemas apicales que están presentes como tejido entonces en la zona de los ápices corresponden a meristemas primarios es decir que derivan de células que ya estaban presentes en el embrión derivan de células embrionarias recordemos en diapositivas anteriores pudimos hacer referencia a en distintos trabajos prácticos que fuimos señalando tanto en semillas como en plántulas la ubicación de estos meristemas los ápices caulinares y los ápices radicales otro tipo de meristemas corresponde a los meristemas intercalares que son meristemas que están situados entre tejidos más o menos diferenciados en la base de entrenudos y en este caso está señalado en la base de hojas y por último los meristemas laterales que son dos el cambio y el felógeno y se encuentran a los costados de tallos y raíces paralelos a la circunferencia del órgano si yo tomo todo esto como la circunferencia del órgano tanto del tallo como de la raíz están paralelos a esa circunferencia y se van a desarrollar a partir de algunos remanentes de meristemas primarios que pueden encontrarse en el cuerpo de la planta o a partir de tejidos adultos ya diferenciados los vamos a ver cuando avancemos en el estudio de los órganos ahora bien según entonces la posición que el meristema ocupe en el cuerpo de la planta va a recibir distintos nombres meristemas apicales cuando están en los extremos meristemas intercalares cuando están entre medio de tejidos diferenciados adultos o meristemas laterales cuando se encuentran al costado de la planta en el caso de las gramíneas aparecen meristemas intercalares en la base del entrenudo y en la hoja se encuentran en la base de la vaina y entre la vaina y la lámina es decir en este sector en la base de la lámina perdón en la base de la vaina entre la vaina y la lámina y en el caso de la base de los entrenudos esto es un ejemplo digamos especial que ocurre en el caso de las gramíneas otro ejemplo de meristema intercalar es el que se encuentra en la base del gineseo en la flor de maní y que da como resultado la formación del clavo que va a llevar el fruto debajo del sustrato para permitirle su maduración ahora bien los meristemas primarios es decir aquellos que derivan de células que ya se encontraban en el embrión van a tener o van a dar origen a diferentes tipos de tejidos uno de los meristemas primarios corresponde a la protodermis que va a originar la epidermis que es uno de los tejidos adultos otro meristema primario va a ser el meristema fundamental que va a dar origen a parénquima colénquima y esclerénquima y el tercero de los meristemas primarios corresponde al procambio que va a originar tejidos vasculares primarios como son silema y floema cada uno de estos tejidos adultos los vamos a ir viendo progresivamente a medida que vamos avanzando en el estudio de la histología en los meristemas entonces hay células iniciales que permanentemente se están dividiendo y va quedando un residuo meristemático es decir una célula inicial se divide en dos células una sigue manteniéndose como inicial en ese residuo meristemático permanente y la otra va a seguir sufriendo divisiones originando otras células que se van a ir diferenciando gradualmente de esta manera siempre queda un un residuo meristemático formando parte de los ápices caulinar o radical el número de células iniciales en un meristema es variable puede ser una en algunos grupos de plantas pueden ser varias en otros grupos y en el caso de las angiospermas lo más común es que exista una o más capas de células iniciales es decir a partir de las cuales mediante divisiones mitóticas se van a ir formando los distintos tejidos adultos ahora bien cómo ocurre el crecimiento a nivel de los ápices por ejemplo en este caso caulinar de un vástago de una rama o del tallo principal de una planta bueno tenemos que tener en cuenta que hablamos de ápice en este caso caulinar a la región extrema a la punta por ejemplo de una rama esta sección que estoy aquí indicando que está protegida por estos primordios foliales esta zona como vemos está formada por células de citoplasma denso que se colorean en este caso con un colorante que va a colorear células de pared primaria se colorean de una manera densa que puedo fácilmente distinguirla del resto de los tejidos esta es la zona de lápice la zona donde van a ocurrir una alta cantidad de divisiones mitóticas en esa zona van a ocurrir distintos tipos de divisiones que es lo que vamos a ver en esta diapositiva mediante la utilización de este esquema vamos a señalar el esquema corresponde a esta zona de lápice entonces en él vamos a señalar los distintos tipos de divisiones el primer tipo que podemos citar son las divisiones anticlinales qué significa estas divisiones o cómo ocurren estas divisiones anticlinales por ejemplo esta célula se divide por mitosis originando dos células hijas el plano de división de esta célula es perpendicular a la superficie del órgano cuál es la superficie del órgano que yo tengo que tener en cuenta esta toda esta es la superficie del órgano es decir todo esto es la superficie del órgano repito entonces las divisiones anticlinales son aquellas cuyo plano de división es perpendicular a la superficie del órgano el otro tipo de divisiones son las periclinales cuyo plano de división es paralelo a la superficie del órgano y por último las divisiones oblicuas donde el plano de división es oblicuo a la superficie o en diagonal a la superficie del órgano con estos tres tipos de divisiones se puede lograr el crecimiento de este ápice es decir el crecimiento en longitud por ejemplo de este eje principal o de este tallo principal porque porque las divisiones anticlinales le van a dar un crecimiento hacia los costados es decir un crecimiento lateral las divisiones periclinales van a ir aportando células que le permiten el crecimiento en longitud y las divisiones oblicuas van a permitir que ese crecimiento hacia los costados y en longitud pueda hacerse de manera armónica es decir como ubicando células de relleno tratando de que toda esta masa celular sea una masa compacta de esta forma es como se produce el crecimiento no solo en los ápices caulinares como es este ejemplo que le he señalado sino también a nivel de raíz bien con todo esto entonces hemos desarrollado el primero de los tejidos que es justamente un tejido poco diferenciado y es el que va a dar origen luego a los tejidos adultos es decir hemos desarrollado el tejido meristemático a partir del próximo video vamos a comenzar entonces a desarrollar los tejidos adultos